El programa País Carbono Neutralidad otorgó al Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso en Pérez Celedón el reconocimiento de carbono neutralidad en la subcategoría Centros Educativos. Este reconocimiento permite avaliar los esfuerzos que este colegio viene desarrollando en materia de carbono neutralidad, identificando las emisiones de gases de efecto invernadero, implementando acciones de reducción y compensando las emisiones que no fue posible reducir, además de transmitir a sus estudiantes. La importancia de implementar acciones que contribuyan con la mitigación del cambio climático. La actividad de entrega será este viernes 6 de mayo, un acto que se realizará en las instalaciones del Centro Educativo.